Profe hay tarea, profe hay tarea Ah, ¿de verdad? Sí hay tarea Entonces todos saqué en su cuaderno Todos los demás se la quedaron viendo Bueno, y la clase de multiplicar Todos empezaron a quejar Mientras yo escribía en el tablero Me lanzaron un papel ¿Y quién hizo esto? Todos en silencio y Sofía sabió Yo lo vi, fue el comisor Cállate la boca Uy, agresión, te sales de clase Él se salió Bueno, ahora sí, sigamos la clase Uy, no, que flojera, ¿qué haces? Sofía, baja los viejos, te saco Bajó los pies y siguió anotando Yo escribía y todos anotaban Pero un grupito al fondo jugaba Usted de silencio va, todos castigo ¿Por qué si nosotros estamos tranquilos? Le puse a todos una mala nota Ellos se miraron y armaron pelotas Cuando terminé y los miré ¿Qué hacen? Todos al tiempo dijeron ¡Atoqué! ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, qué desorden ahí en los salones Dios mío, apiadate de los profesores Ah, ¿y ahora qué voy a hacer?